El desastre alcanzó muchas áreas. Veamos estos cultivos que han llegado en fotografías a nuestro número de WhatsApp, que también usted puede acceder, el 55 34 80 61. Son cultivos que quedaron desechos. La ceniza volcánica destruye esta cobertura que tienen los cultivos de efecto invernadero, pero pues el panorama es desolador. El interior de esto que parece ser legumbres, ceboines probablemente que se cultivaban en esta área, pues han quedado ahí abandonados y la vegetación de atrás parece que deja pasar esta nube y pues todavía se ve algo verde, pero desolado sí. ¿Pero acá no viene? ¿No va para arriba? ¿No va para arriba?